Te voy a cocinar seguro De comprar cebolla, whisky Le van a echar encima al noé Bien picadillo Bien picadillo ¿Y qué dice Dayana Blouse? Pues yo nada, yo solo viendo como parten las salchichas Y como van a partir al noé Yo no acabo ahí, yo no ocupo ahí Yo no quepo, dice el chavo Yo no quepo, dice el chavo Yo no quepo, yo no quepo Como se dice yo no quepo, ni yo no quepo Ni yo no quepo Bueno pues empezamos en un video acá Y pues la salchicha Yo creo que ya lo van a estar Dorando Mira ¿Qué dice Toñita? Pues aquí partiendo tomate y lice Aquí partiendo tomate y lice Lice está partiendo el tomate Ah sin casaca, ahorita sí que tiene que darle más de lleno Digamos así de que pues aprender más cosas de comida Porque eso le conviene más adelante Más adelante Continuamos Le va a dar el huevo quemado Huevo quemado Es el huevo arrochizado Huevo arrochizado Es bonito de aprender de otras clases de recetas Digamos así de las salchichas De que se puede hacer en otra forma Igual las salchichas se le puede echar en el huevo Le puedes echar en lo que es en arroz En fideo, en tomatado En frijoles Ala que rico sale El frijol rojo Ajá ¿Todo eso? Todo eso está rico Está bien rico Está rico Yo estoy viendo cada rato la coñita Dame la yamilete Voy a cargar un poco de aquí Lo que pasa es de que Yamilete Luce está quieta Muy gorda Muy gordita Mucho pesa Mucho pesa Mucho pesa Mucho pesa Uh Chabel, Chabel Te voy a dar pomada Ver a la yamilete como ver a su papá Dicen algunos Ah, sí Ah, pues sí, pues Pues sí Miren el tomate, ¿ves? ¿Por qué será que está rojo? Lo que nos hizo falta es la cebollita Ah, aquí había Bien, aquí en la cabeza Había, dice Elena Había una cabeza Sí, una vez lo dijo aquí Pero yo creo que allá está Elena tan ciega estaba Que no vio la cebolla ¿Qué se pasa? Ahí en frente mi ojo estaba Y no lo caché Te voy a morar Uy no, que ama Que ama pachón Iba a decir una palabra ¿Qué palabra ibas a decir? ¿Ah? ¿Qué palabra ibas a decir? Es una Muy gorda Bueno, pues ¿Y de qué se trata este video? A ver, cuéntame ¿Por qué vamos a hacer? Porque siempre me está cocinando aquí como zorros Estoy cocinando salchichitas ¿Salchichones? Aunque se iba a A paliar Vos, mamá, vos qué onda Dicenle ¿Qué te pasa? Decirle, ¿qué rayos pasa? Decirle Y yo lo estaba cargando Mucho humo Sí, mucho humo Sácalo de aquí Vaya, bueno Es la cebolla morada Es más rica Ay, sí, saber por qué ¿Por qué será? ¿Cómo está la moral? Está enamorada Porque salió un morado Está enamorado El morado El morado El morado se enamoró de blanco Pero además da sabor la comida al blanco Sí, ¿verdad? Sí Sí Ay, yo siento que igual Miren la salchicha La cebolla morada solo cuando se usa Cuando viene el día el muerto Pero muchos lo usan así en las comidas Igual lo dan ¿Cómo se llama esa comida? ¿Qué hacen? Fiambre Ah, fiambre ¿Hambre? Es hambre Hambre Yo sí tengo una cebolla Como si está partida Para cocinar si es Como te diría yo Es útil Que aprenda uno siempre Elena también ya tiene que aprender Sí, yo ya también Ya estoy aprendiendo Así gracias a Dios estoy aprendiendo con la chica Sea soltera, sea casada Sí Es bonito aprender Sea divorciada Sea viuda Sea huevada también Porque cada quien tiene su receta diferente Ajá Cada quien cocina diferente Sí, hay algunos que cocinan resalados Hay algunos que cocinan simple Hay algunos que normal Hay algunos que cocina quemados Ay Dios, quemadito Al cien, puro chafé Quemo todas las cosas Y mira Puedes hacer tamalitos también de frijones Ah, son tamalitos de frijol Ah, son tamalitos de frijol Ajá Quema pero no No está quemado Es el frijolito que tiene pegado Por ejemplo Así como estos Mirá Estos tamalitos Estos tamalitos Si le echas un poco de repollo Una ensaladita Es cálida Ay, rico Rico, 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 rico Bueno pues aquí ya echaron la cebolla y el tomate Miren la diferencia Ahora ve Ya tiene mucha diferencia El morado Miren allá Sí, mira Va a quedar al chupete Ay, como huele ya Porque yo no me he bañado No se ha bañado Dice como huele ella Para hacer fresco Ay, vamos a hacer fresco de tamarindo también Tamarindo A mí me gusta molestar a Rayán A ver si no se enoja No No, no me enojo Como dice ella Huele pero de 5 años de no bañarse Por primera vez cargo a Yamilet Por primera vez ¿Has visto la florita si dice? ¿Qué dice? Que le dice el profesor jirafal Ajá Sí Porque yo no me he bañado una semana ¿Y qué? ¿Y luego? Y que si el profesor jirafal hueleó los churritos Ah Los churros ¿Qué churros? Esos churros que venden Es que ahí sale En ese programa sale Que así como dijo Toñita Ah Son unos churros Creo que son algo como largo Ah Ya Ya Se le echa el chocolate y azúcar encima Eso mero No 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 Escuchaste Hacen de harina y le echan chocolatito encima Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Vaya pues Ahí estamos Bueno pues Acá Yo ya tengo hambre Y no se apuran Chupate el dedo más grande Está grande Te acompaña en tu dolor Mira lo que le he hecho con una sopita Una sopita Maggi Hola mamá Maggi 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 Espérate pues Ahí está Míreme Aquí estamos Con Yami Yami Yo me llamo Yami Y ahí está Toñita hasta atrás Ve Aquí volteamos la cámara La verdad que La 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 Yami Nos trajo alegría Ah sí Nos trajo mucha alegría La Yami Hay alegría en mi patio de mi casa Huelen a niños Huelen a niños Vaya pues Ya va a estar Va Toñita Sí Ya casi Así es como está quedando Ve Diana tú aguantarías comer la sabayas Eh Esa no la he comido cruda No Solo la La blanca Solo la blanquita nomás Pero ya la morada así no A mí crudo no me gusta A mí me gusta crudo pero Casi cuando lo he hecho Con ceviche Limoncito Ay bien rico Sí ¿Sabes por qué no me gusta? Por bien Que un día lo probé Y ya Como que pica Sí Ah sí pica Es pica un poquito Para que salga el olor en tu boca Sí cuesta A mí me gusta comer esa huella Pero ya en comal Ah Asadita Ah que rico Si le eché el limón de mi Le saca el picoso Va que sí Le saca Tomate Le saca todo el picoso Que tiene Ajá Ahí ya no va a picar Ya no Se siente bien rico Entonces ya delicia Más que nunca ya Pero sí ya sabes cocinar ¿Verdad? Sí Ah cocinar Sí No Pero ya tiene que aprender Más Ella va a hacer la segunda Para hacer salchicha en caldo Salchicha en caldo Salchicha en caldo Es un monopili Güey Es una abeja Ay Ay vaya que no le picó Ah se fue tartamudo Tartamudo Hablan todos Hablan todos Se fue tartamudo Algo loquito Se fue algo Balanceando Se fue algo tontito Porque dice tartamudo Como que Sí se fue Sí a veces fue Pero lo estimulamente Que no escuché la abeja Así de hablar Ah sí Yo no escuché que no No lo escuché Cuidale Que se va a caer Bueno Nos vamos a despedir Y nos vemos Hasta en una próxima Adiós Adiós Y así es como quedó Adiós Salchicha Salchicha tonta